El brutal ataque a una joven hispana de Nueva York tiene indignados a sus familiares y aterrorizada a la víctima, que no puede entender cuáles fueron los motivos por los que los tres agresores se ensañaron con ella. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad y ahora piden justicia a las autoridades. Fabiola Galindo nos cuenta la historia. Con impulso y entre varios hombres, un grupo de atacantes se abalanzaron contra una adolescente de 14 años en Nueva York que fue víctima de una fuerte golpiza. Mi nariz todavía duele para tocar. Es un poco difícil para respirar por el nariz, pero a la boca yo no puedo comer tantas cosas duras y me he lastimado en el labio. Ella aún tiembla al recordar el incidente, por lo que prefiere ocultar su rostro, ya que los responsables siguen libres. Una mujer me acercó. Una buena samaritana la ayudó a levantarse, dice, y luego acudieron a la policía y al hospital. Esta es la cámara de vigilancia que captó a los al menos tres sospechosos que le habrían propinado esta paliza a esta jovencita. Ella asegura que no los conoce. Los padres piden respuestas de las autoridades, quienes aseguran están investigando el caso. Que se agarren esas personas porque yo pienso que nomás lo hicieron por moda o por gusto, porque no hay ninguna razón. Porque no sé si recuerdan que hubo un tiempo que iba caminando la gente sola y le pegaban y se echaban a correr. De hecho, vamos a tomar terapia con ella, pero ahorita le queremos dejar un poquito porque está reciente. Sí, expertos en salud mental aseguran que cuando alguien está en una pelea en la que se enfrenta a otro, puede ser que le vaya bien o mal en su pelea, pero no, en general no desarrolla un trauma perdurable. Pero cuando la violencia cae de ninguna parte, cuando sus medios defensivos se rompen, cuando está reducido a la condición de cosa, como esta niña que estaba en el suelo y pensaba que nunca iban a terminar de golpearla, ese es un daño más difícil de reparar. Sin duda necesita alguna forma de terapia. La joven ya ha regresado a clases, pero ahora acompañada en el camino por su madre. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.